A ver, a ver, acabo de comenzar la raya y ya, o sea, con un cuento como el error que estaba queriendo replicar la vez pasada Y esta vez, otra vez, no me deja, así que voy a tener que hacerlo, es típico de siempre Volvemos a hacer el cuento otra vez Preciso de un juego, Junior y Eddie están en una lora Papay, yo necesito de un juego de videogame nuevo Junior, yo no necesito de un juego de videogame nuevo Por favor, papay, este juego de robos es muy legal Junior, yo quiero el juego, pero no necesito de él Todo bien, yo quiero el juego ¿Puedo comprar, por favor? No, Junior, yo tengo muchos juegos en casa ¿Vale? Está bien, vamos para casa No, ahora vamos para casa de Vicran No, yo no necesito de... Mas la televisión de él es grande y yo necesito ver el juego de fútbol Papay, tú no necesitas ver el juego Tú quieres ver el juego Y ahora sí me va a dejar Y al mismo tiempo No, no se completaron Voy a compartir su pasión por el jazz Completa cinco desafíos también para obtener No funcionó, hasta veo otra vez Ya dejó de funcionar El error del cuento sigue funcionando Pero ya no complétalo Ya no compuesto toda la lección así de golpe ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!